El sexo servicio Llegar todo el día en el sol o en la noche congelándose de frío En el 10 años de la primera décima de las... Entonces yo le dije que no Como a los pocos me hizo molesto y me dijo no Dice, tú eres una pinche puta y vas a hacer lo que yo diga Sí, lo que yo quiera Dice, tú eres una pinche puta y vas a hacer lo que yo diga Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y me decía que él se quería llevar mi aliento. Con estas letras pido perdón a todos. Y me despido de ustedes. Ya no puedo seguir escribiendo. Me tiembla todo. Adiós, amor. Y la firma, ¿eh? Y la firma, ¿verdad? Y la firma, ¿verdad? No, no. ¡Póralo, páralo, páralo. ¡Cabioneta! ¡Detente! ¡Cabioneta! Me gustaría que la recibiera una niña. Mi hija está viva, se queda viva con ustedes. Porque así la siento yo y la quiero seguir sintiendo que ella está viva. ¡Aula!